Te amaré Que tan negro y tan juzgado haya sido tu pasado Lucharé contra vientos y mareas por tu amor Yo lucharé aunque el mundo me denigre de quien soy Yo así lo haré porque sé que en el fondo de esta ilusión Tú también me estás amando Te amaré si el corazón me pide que lo debo hacer Pongo en ti mis esperanzas, sé que en ti debo confiar Esto que ahora por ti siento hace más grande mi vivir Y por cada día que paso voy a amarte más y más Porque en ti todo es distinto Es sentir que con un beso me elevas al infinito Es correr bajo la lluvia Porque allí me esperas tú para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos Y aunque el mundo así no quiera siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo Y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque el olvido Porque en mí siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Aquí en el alma a mí te quiero Que darán prueba lo que digo De ti yo espero la nobreza Lo más bello que en ti he encontrado Que no reniegues mi pobreza Que es lo único que me ha quedado Ya que en ti todo es distinto Oh, 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 oh Gracias por ver el video Esta fe que guardo dentro del fondo de mi alma La tendré, no habrá nada que se oponga entre tu vida y mi ser Si son tantos los motivos que hoy me sobran para estar siempre a tu lado Lucharé porque en cada amanecer seas tan feliz, muy feliz Que siempre haya primavera en tu jardín, yo lucharé Y que cada flor que nace sea el producto del amor que me has curado Lucharé si quedan fuerzas suficientes, seguiré Si a tu lado un minuto es la vida en lo total Guardo tanto sentimiento en mi alma para ti Y este corazón abierto que solo te sabe amar Ya que en ti todo es distinto, es sentir que con un beso me le vas al infinito Es correr bajo la lluvia, porque allí me esperas tu para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos, aunque el mundo si no quiera siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo, y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque al olvido Porque en mi siempre habrá un motivo, para expresarte lo que siento Aquí en el alma a mi te quiero, que darán prueba lo que digo De ti yo espero la nobleza, lo más bello que te he encontrado Que no te niegues mi pobreza, que es lo único que me ha quedado Porque en mi siempre habrá un motivo, porque en mi siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento, aquí en el alma a mi te quiero Llega la prueba lo que digo, de ti yo espero la nobleza Lo más bello que te he encontrado Lo más bello que te he encontrado